Y como lo habíamos anunciado, ¿qué son las fajas marginales? De repente a usted le puede sonar el nombre un poco difícil, de repente pensará que se trata de un artículo, pero no, es un tema muy importante, el cual nosotros tenemos que prestar atención, sobre todo ahora que estamos próximos a vivir lo que ya se está sintiendo, de este fenómeno climatológico del niño, del cual incluso en el año 2017 dejó muchas lecciones, que lamentablemente son lecciones que no se han terminado de aprender. Para conocer más sobre este tema de las fajas marginales, ya somos acompañados de nuestro invitado, él es Gastón Pantoja, especialista de la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Por favor, señor Pantoja, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Y usted ha venido a toda Máquina Perú para explicarnos y explicar a todos los salientes por qué es importante las fajas tegnales, de qué se trata esto, quién lo delimita y qué ocurre en caso uno no termine respetando la intangibilidad, sabemos, de este territorio. Aquí tenemos nuestra pizarrita que nos acompaña todos los días para que usted quede de manera didáctica, nos explique a todos qué es las fajas marginales. Sí, muy amable, voy a hacer un esquema hidráulico para poder definir lo que es una faja marginal y cuál es la función y todos los actores que involucran en la misma. Perfecto, pero usted me va a explicar así como un coquito, bien fácil, para que todos podamos comprender esto del tema hidráulico. Sí, cómo no, gracias. A ver, señor Pantoja, cuéntelo. Lo primero es que hay que poder definir lo que es un cauce. Ya. ¿Cauce de río? Cauce del río. Perfecto. O de quebradas, siempre en un río quebrada hay un caudal mínimo o de estiaje. Ajá. ¿Estiaje a qué se refiere? Son los caudales que se presentan en los meses, en el caso de la costa, en los meses de junio a agosto, caudales mínimos. Ajá, cuando se da entonces la fuerza del río, cuando se ve el volumen del líquido. Pero es el mínimo. Ajá, perfecto. Sobre esta hay un caudal ordinario. Ajá. Un nivel ordinario. Ahí está. Que es diferente, no, a los eventos extremos, que también lo vamos a ver, ¿ya? Entre este espacio del ordinario... Tenemos ahí... Vamos a poder definir aquí... Un territorio. Claro. Esta es la ribera. Ajá. En todo cauce siempre existen dos riberas, margen derecha y margen izquierda. Perfecto. Siempre deben delimitarse una faja marginal en ambas márgenes. Ajá. Esto es importante. Perfecto. Entonces tengo el río, ¿no? Y tengo mi ribera derecha, mi ribera izquierda. Y por el medio va el cauce del río, la quebrada. Este es el cauce. Perfecto. Ajá. Ahí está. El cauce. Ajá. Este es importante hacerlo. Ahora vamos a tratar de explicar la problemática que existe... Con las fajas marginales. ...en las fajas marginales, ¿no? Si alargamos un poco solamente con fines de poder, ¿qué encontramos en las riberas y en el cauce? Encontramos viviendas, ¿no? Viviendas que se están asentando en los cauces. O sea, que es la parte más próxima a la ribera del río y la quebrada, ¿no? O están en la ribera. En los bordecitos. Así es, sí. Que es donde no se debería estar. Sí. Efectivamente. Ah, ya. Perfecto. ¿Qué encontramos? Terrenos de cultivo. Vamos a dibujar tratando de un arbolito acá, ¿no? Claro. ¿Qué más encontramos? Desmontes. Ajá. Desmontes es que de repente hablamos, pues, ¿no? Sí. Del río Chillón, del río Rímac aquí, lamentablemente, ¿no? Desmontes, casas. ¿No? Invasiones, que son los terrenos, ¿no? Invasiones. ¿No? También, ajá. Entonces, la ribera o la faja marginal... ¿Qué vendría a ser? Ahí está. Esta es la faja marginal, es un bien de dominio público en el cual el Estado garantiza el recurso hídrico, básicamente. Es decir, cuidando justamente el borde de las dos riberas de este quebrado de río. Sí. Acá podemos ver, digamos, las obras de encauzamiento. Ajá. Las obras de encauzamiento, ¿no? Los diques de contención que podemos ver, ¿no? Pero también voy a agrandar un poco la faja marginal. Ajá. Además, en ambas márgenes debe existir una faja marginal y esto es lo más importante, colocar los hitos que son estructuras de concreto, ¿no? Que se empotran en el suelo de tal manera que este es el límite y la gestión de los gobiernos regionales es, conjuntamente con los gobiernos regionales y locales, es la colocación de estos hitos y el mantenimiento de la faja marginal. Para que no haya vecino, persona que diga, ojo, yo no sabía que esa era la faja marginal y por eso puse ahí mi invasión, lo cogí de repente para hacer un negocio, para colocar mi monta. O sea, está bien registrado el hecho de cuál es la faja marginal. Allá lo que es importante, todo lo que sea de limitaciones de faja marginal se encuentra regulado en la resolución jefatural 032-2015-ANA. Perfecto. Entonces, eso ya está regulado. 032-2015-ANA. Perfecto. Entonces, eso ya está regulado, ya está normado. ¿Y qué le parece, señor Pantoja, justamente para que nos termine de explicar si vemos de manera palpable, irreal y tangible una faja marginal, la situación de ellas en la región Piura, donde sabemos también ha habido problemas con la delimitación de ello? Vamos rápidamente, ¿qué les parece? Y luego regresamos con la explicación. Vamos con Jorge Castro, nuestro colaborador en Piura, para que nos dé la información. Adelante, Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues exactamente, nos encontramos en la margen izquierda de Río Piura, aquí en la capital de la región. En esta oportunidad nos hemos podido al menos percatar de la presencia de algunos locales de diferentes rubros en esta zona. Para ello, hemos conversado nada más y nada menos que con el alcalde del distrito de Castilla, donde estamos ubicados en esta oportunidad con el señor Walter Guerrero. Y esto fue lo que nos comentó. Lo que sucede es que también en esa zona de la faja marginal ya tenemos predios que están titulados, que algunos han construido. Y eso es un tema que tenemos que trabajar y coordinar con el ANA y el Chirapiura, porque también tenemos algunos inconvenientes desde el puente Bolonesi hacia la parte inferior. Hay vecinos, por ejemplo, ahí el Chirapiura ha estado subiendo el dique, darle altura al dique y algunos vecinos han quedado sus viviendas en la parte baja. Estamos viendo todas las maneras, las estrategias para que nosotros podamos, conjuntamente con el ANA y el Chirapiura, determinar la faja marginal y determinar algunas acciones que tienen que hacerse. Hay otro detalle que nos hemos percatado también, es el tema de descartes, escombros, que llegan a arrojar ahí, entre ellos basura también. Sí, hay una parte del terreno que es de la Universidad Nacional, en esa parte. Entonces, nosotros continuamente los estamos limpiando, hay algunas posiciones ahí informales que también ya se les ha notificado para su desalojo. Hay unas áreas que lo usan también para vender plantas, también se les ha notificado, pero ellos pueden estar ahí de manera transitoria, no permanente. Ahora, entendiendo y para finalizar, de que estamos ante una posibilidad del fenómeno del niño, ¿cómo se puede comportar esta situación ahí? Mira, nosotros siempre hemos dicho, si es verdad, en este momento, nosotros estamos trabajando en actividades de mitigación para disminuir la vulnerabilidad de nuestro distrito de Castilla, pero siempre la preocupación es el río Piura. Puede dejar de llover aquí en la costa, pero si llueve en la sierra, donde están todos los colectores del río Piura, sí vamos a tener algunos inconvenientes por el estrangulamiento que hay del río Piura en el puente Cáceres, que en cuanto a los puentes, la evaluación de los puentes ya es una competencia provincial, hemos enviado un documento a la provincia para el que haga la evaluación de los puentes, pero sí es nuestra preocupación de que el río Piura pueda subir más del caudal que siempre se cree que puede llegar a más de 3.000, 4.000 metros cúbicos, estaríamos en riesgo de una inundación una vez más. Es por eso que siempre hemos venido coordinando con el ANI, con el Chira Piura, ¿para qué? Y el gobierno regional para, de una vez, definir la faja marginal y tomar acciones con aquellas viviendas y aquellos predios que están en ese lugar. Bueno, Jenny, parece la información que tenemos en esta oportunidad desde la región Piura. Adelante, Estudios Centrales. Jorge, por tener ese detalle y por ser tan elocuente con las imágenes que nos ha permitido incluso apreciar cómo es que son estos hitos y ya nos decía incluso el señor Pantoja, representante de Ana, de que ya hay normativa al respecto, pero hemos visto que en la práctica se hace caso omiso, no se, incluso no se respeta el tema de la intangibilidad y hemos visto incluso hasta como botaderos de basura, como nos lo ha precisado usted. Claro, lo que se puede estar dando es que los mismos usuarios pueden mover los hitos. Y eso es lo que se puede ver, ¿no? Y los hitos tienen una característica, puede ser hasta de un metro veinte y tiene que estar empotrado, fijado y numerado. Es concreto, es un concreto armado, con fierros armados, ¿no? ¿Qué no dice la práctica, entonces, señor Pantoja, de lo que hemos estado apreciando? Ahí se puede ver que es cuestión de que sea un nuevo reconocimiento, ¿no? Porque aparentemente el hito puede haber sido movido, pero eso ya se encargará nuestra autoridad local de aguas. ¿Quién coloca estos hitos? ¿Quién se encarga de hacer incluso la extensión? Porque sabemos que hay extensiones específicas si es que se trata de un río, si es que se trata de una quebrada. Los encargados definitivamente son los gobiernos regionales y locales, ¿no? ¿Con apoyo de...? Con apoyo de la autoridad local del agua. Ahora, en esta normativa, la 032, está bien preciso todo el procedimiento que se debe seguir para establecer. Ya lo que es importante, esta delimitación es aprobada, es aprobada por nuestro órgano desconcentrado a través de una resolución directoral, donde ya queda definida la faja marginal. O sea, no es que sea al antojo de la autoridad regional o local para colocarla, porque hemos visto, al menos en esta, la de Piura, muy cerca a la pista. Entonces... Debe entenderse lo siguiente. Sobre este gráfico nomás miremos, ¿ya? Supongamos que fuera el... Estoy mirando el río Piura y esto que fuera el muro de encauzamiento que se ve ahí. Yo puedo seguir levantando este muro, ¿no? Y definitivamente, el caudal máximo que se va a presentar en el río Piura, esta estructura que está colocada, debe soportar la avenida, esta máxima avenida, ¿no? Y sobre esto, sobre esta estructura, ya se estaría definiendo la faja marginal. ¿Y por qué es importante respetarla, este, señor Panchoja? Es importante respetarlo porque uno debe cuidar el recurso hídrico y sirve también para posterior ordenamiento territorial del gobierno regional y local, porque sobre esta faja yo puedo inclusive hacer camino de vigilancia, de servicio, se puede hacer convenios con los gobiernos locales y regionales para cuidar esta faja. Y me imagino que también de alguna manera cautelar a la misma población en caso ocurra algún desastre rural y el río, la naturaleza es sabia, va a recuperar su cauce, es decir, que yo he invadido esa zona donde es intangible. Inclusive esta faja marginal se puede hacer como en otros países o algunos, ¿cómo se llama? Distrito, los han nacido ciclovigas, ¿no? Perfecto. ¿Qué le parece si hemos estado en Piura, vamos un poquito más al norte, nos vamos rápidamente hasta Tumas, porque Johnny Girón también nos tiene un despacho al respecto. Johnny, adelante. Buenas tardes, cuéntanos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. En efecto, estamos desde la quebrada Pedregal, donde 300 familias se encuentran asentadas desde hace más de 11 años, según nos han informado el COER, y lo que han hecho también es invadir esta quebrada, lo que también está preocupando porque en época de lluvia podía activarse esta quebrada y resultar inundada. Vamos a conversar con el jefe de LALA aquí en Tumbes, Edward Silva, y nos puede explicar cómo viene afectando o cuál es el trabajo que puede realizar el ANA en este sector. En primer lugar, queremos agradecer a este importante medio de comunicación que nos permite una vez más dirigirnos a la población tumbesina y también a nuestra población a nivel nacional. Aquí, como usted lo ha mencionado, efectivamente tenemos población asentada en el cauce de la quebrada Pedregal. Nosotros, como Autoridad Nacional del Agua, hemos evacuado la resolución jefatural número 020-2024, en el cual ya delimitamos la faja marginal. Entiéndase por faja marginal, que es un bien de dominio público. La faja marginal está constituida desde la parte inmediata a lo que es la ribera y luego lo que es el cauce. Entonces, hemos comprobado que las familias están allí asentadas en el cauce de la ribera. Entonces, en esta resolución estamos disponiendo, aparte de la monumentación de esta faja marginal, que nos permite la señalización de las zonas vulnerables, que también el COER, INDES y lo que es el gobierno provincial, el gobierno regional, pueda reubicar a estas familias por encontrarse en zonas de peligro, en zonas vulnerables. ¿Qué otro tipo de acciones se puede hacer, teniendo en cuenta que estamos también ya próximos a desarrollar ese fenómeno del niño y estas familias resultarían inundadas? Adicionalmente, también se están coordinando acciones de sensibilización para establecer con el COER y también lo que es INDES y las rutas de evacuación, propio trabajo de la gestión de riesgos y prevención de desastres. Asimismo, también hay que ver que este tema nosotros tenemos que, como prevención, siempre trabajarlo. Es por esto que con la resolución jefatural número 020-2024, que hemos emitido hace unos días atrás, estamos poniéndola también a conocimiento de cada una de las autoridades para articular en conjunto prontas acciones de respuesta y evitar pérdidas de vidas humanas. Así como este sector, también hay otras quebradas y también donde se han hecho quizá áreas de cultivo, por ejemplo, en la Marca de los Ríos, también que se han afectado estas fajas marginales. Así mismo, tenemos también problemas en lo que es la quebrada Pedregal, la quebrada Luey, la quebrada Santa Catalina. También tenemos problemas también en lo que es la quebrada Corrales y también tenemos problemas en quebradas en Zarumilla, como también lo que es en la quebrada de la parte de Contramirante Villar Zorritos. Y ahí estamos trabajando con las autoridades en un primer instante para nosotros, como Ana, de acuerdo a nuestra competencia, delimitar la faja marginal. Hay que recordar que estas zonas son intangibles, que no pueden ser ocupadas ni para uso productivo ni tampoco para uso poblacional. Por eso estamos indesmayablemente sumando esfuerzos para evitar las pérdidas de vidas humanas de acuerdo a nuestras competencias. ¿Qué tan peligroso es que la población se asiente en estas zonas? Es un peligro alto. Hay que recordar que esto viene desde hace años atrás. A veces por desconocimiento y por la misma necesidad han hecho que estas personas se ubiquen en zonas vulnerables, lo cual corresponde a los gobiernos locales, a los gobiernos provinciales de las anteriores gestiones, haber tenido un ordenamiento territorial, lo que haya impedido que se asienten en fajas marginales o en causas naturales. Podemos, en un sentido, remediar esto con el trabajo articulado para la reubicación de las mismas que correría a cargo de los gobiernos provinciales y el gobierno regional. Bien, entonces, el trabajo articulado y coordinado con las demás entidades gubernamentales, tanto locales también y regionales, permitiría que estas familias que se encuentran asentadas en esta zona puedan ser reubicadas a zonas más seguras. Bien, con esta información nosotros regresamos contigo a Estudios. Gracias, Johnny. Nos graficas muy bien justo lo que el señor Gastón Pantoja nos estaba definiendo. En honor, la situación necesaria, urgente, imperiosa, de que se respete esta faja marginal, porque no solamente se trata de cautelar un ámbito que se necesita para hacer trabajos de prevención, sino sobre todo porque es necesario para el propio salvaguarda de la población, población que muchas veces, ante la falta de lugar donde residir, donde vivir, de un adecuado plan habitacional, ocupa. Y es hasta víctima de estas mafias de venta de terrenos, señor Pantoja. Efectivamente. Se debe hacer un trabajo conjunto con los gobiernos regionales y locales para poder hacer convenios y poder, de una vez, definir una faja marginal. Y a través de las autoridades, buscar los mecanismos más adecuados para poder reubicarlos. ¿Quiénes tienen que hacer este mapeo o esta inspección para que se respeten las fajas marginales? ¿A quién les compete? Les compete, como tal, a la autoridad, pero deben hacer trabajos conjuntos o convenios, porque definitivamente delimitar una faja marginal tiene un costo. Ajá. Un costo que me imagino también es social. Claro. ¿No? Además de social, es una cuestión monetaria y se requiere trabajar conjuntamente, sobre todo para poder avanzar mucho más rápido, ¿no? Porque hay una gran necesidad en el país y, sobre todo, pues, con esta problemática de que los niños son más recurrentes, ¿no? Y, señor Pantoja, en relación a esta normatividad que existe, ¿no?, esta situación que ustedes la plantean, que hacen un trabajo coordinado, conjunto con los gobiernos regionales y locales, ¿hay algún tipo de sanción, multa que recalguen a aquella persona que invade esta zona que es intangible o no la hay? Definitivamente hay, ¿no? Hay todo un procedimiento administrativo sancionador que está establecido en un tupa, digamos, ¿no? Y, digamos, todo el procedimiento sigue hasta que se deba desocupar esta... Pero, efectos del caso, ¿eso es real? Sí, es real. ¿Ocurre en la actualidad? ¿Hay sanciones que ya se han dado? Se han dado, sí. ¿Y que se han pagado o han quedado solamente como sancionador? No, lo que sucede es que definitivamente debe pagarse, pero también es todo un procedimiento que debe seguir con la policía también, ¿no?, con todas las entidades involucradas. Claro. Porque es un trabajo conjunto para poder efectuar un desalojo, ¿no? Pero para no llegar a esa situación, primero hay una toma de conciencia del ciudadano. Y vamos a ir precisamente al respecto de ese tema, de una toma de conciencia y de un real conocimiento de cómo es que debemos de darle, ¿no?, esa real atención y respeto a estas fajas marginales. Para ello nos vamos a ir hasta la ciudad de Huancayo porque Pedro Tinoco nos tiene precisamente detalles de una campaña que ya sabemos la Autoridad Nacional del Agua está implementando y va a implementar dentro de poco, ¿no?, a nivel nacional. Vamos, Pedro. Buenas tardes, cuéntanos. Gracias. Muy buenas tardes. La Autoridad Nacional del Agua se encuentra muy preocupada por la protección de las fajas marginales, áreas que deben ser respetadas por la población para no afectar el ecosistema. Estamos nosotros aquí en el límite del distrito de Chilca, también del distrito de Huamancaca, Chico, y 3 de diciembre que pertenecen a la provincia de Chupaca y muy cerca al Puente Comuneros. Esta zona ha sido invadida en varios sectores por gente inescrupulosa que no respeta las fajas marginales y la normatividad existente. Estamos con el ingeniero Julio Vicente, administrador local del Agua Mantaro, para que nos refiera qué trabajo se está haciendo exactamente para proteger a estas áreas. Ah, bueno, como mencionaba, la Autoridad Nacional del Agua y el Alamantaro en el año 2017 se realizó el tema de la limitación de las fajas marginales desde el Puente Estúar hasta el Puente Chupuro. Lo que faltó en el 2018 y algunos tramos se pudo realizar, como el tramo de Huamancaca, Chico y 3 de diciembre, fue la monumentación. Lo cual, esto, con los señores alcaldes, se realizó dicha monumentación, pero esto ha sido removido por los traficantes de terrenos que tenemos en esta zona, ¿no?, y extractores que también están apoyando a esto con la acumulación de material de descarte, donde han podido formar algunos lotes para que pueda ser ocupado por la gente, ¿no? Pero, lamentablemente, la gente es sorprendida por estos inocrupulosos que ocupan, pues, la faja marginales. Incluso aquí vemos construcciones de material noble muy cerca al río y esto, indudablemente, pone en riesgo la integridad de las familias asentadas. Así es, como ustedes pueden ver, aquí hay aproximadamente 50 metros de ancho en la cual están ocupando, pero en la parte más abajo, de un kilómetro más abajo, estamos alrededor de 150 metros. Entonces, esto va a generar problemas posteriormente. Como ya nos generó en el año 2019, cuando ingresó el río con 800 litros y parte del poblado que tenían ahí de manera informal dentro de la faja marginal se lo había llevado, ¿no? Entonces, y hubo riesgo de algunas vidas de unas personas. Entonces, creemos que es lo importante de que la gente tenga cuidado, en que respetar el río es también cuidar la vida. Bueno, exactamente, hablando técnicamente sobre este tema, aquí esta es una zona muy crítica y no se está respetando, pues, estos límites establecidos. Sí, ustedes están viendo ahorita la faja marginal ha sido reducida, ha sido ocupada. Este río tiene un ancho, en esta parte debería tener un ancho de 150 metros, actualmente tiene 80 metros. Esto ha sido una gran reducción, tanto por material de desmonte, como misma ocupación que está realizando población, más que nada. Acá tenemos casi dos kilómetros, aguas abajo, todavía de ocupación. Bueno, y lo preocupante en este momento es que no está lloviendo lo normal en esta temporada de precipitaciones pluviales. Sí, justamente es también preocupante por el tema de que la zona de Valle del Mantar es una zona de interfase donde puede haber existido sequía o puede existir gran periodo de lluvias, pero a la fecha no se han registrado las lluvias como normalmente se vienen registrando, lo cual nos preocupa porque ya el año pasado hemos sufrido una escasez hídrica en los meses de octubre y noviembre. Y si no hay una recarga de todo el acuífero y de todos nuestros ríos, entonces vamos a tener el mismo problema para los siguientes meses en septiembre y octubre, ¿no? Bien, entonces la Autoridad Nacional del Agua está promoviendo esta campaña para respetar y proteger todo lo que corresponde a las fajas marginales. Con esta información retornamos a Estudios Centrales. Adelante. Gracias, Pedro. Gracias por la información. Respetar tu vida es cuidar... no. Respetar el río es cuidar tu vida. Es la campaña que ya está implementando Ana. Efectivamente. La Autoridad Nacional del Agua, dentro de su plan operativo, delimita fajas marginales, pero también hace, digamos, capacitaciones a nivel de colegios, ¿no? Colegios estatales, básicamente, ¿no? Pero es bien dicho esa palabra, cuidar el río es cuidar la vida. No solamente la vida del río, ¿no? O del ecosistema, sino de las personas que pueden estar a la edad... un poco lejos, ¿no? ¿Cómo se va a implementar? Es básicamente para una toma de conciencia tanto de la población y también para que las autoridades sean mucho más diligentes, más efectivas y cautelar muy bien esta zona intangible. Sí. El año pasado hemos terminado, pues, de elaborar un plan nacional de fajas marginales, ¿no? En el mes de febrero vamos a trasladar estos planes a nivel de nuestros órganos desconcentrados para que se pueda buscar el financiamiento a nivel de los gobiernos regionales y locales. Este plan está superando los 41 millones de soles, ¿no? Si hacemos... y lo bueno es que sepa que cuánto... en promedio cuánto cuesta un kilómetro de faja marginal. De limitarlo está entre 5.000 a 7.000 soles, sin colocar el hito, ¿no? Sin colocar el hito. Sin colocar el hito incluso. Sin colocar el hito. Entonces, si uno hace un cálculo bastante simple de cuánto es la longitud de un río, uno puede estimar cuánto puede estar demandando una inversión. Pero eso es necesario. Es necesario, sí, pero sobre todo para proteger el mismo ecosistema, que es lo más importante. Y si estamos hablando, pues, y de que tenemos que ser más efectivos en el trabajo de prevención, definitivamente el cuidado de las fajas marginales es indispensable. Y allá lo que es importante, los gobiernos regionales y locales deberían colocar dentro de sus planes operativos anuales o quinquenales la delimitación de las fajas marginales, ¿no? Y que lo aprueben, pues, con una resolución... con resoluciones para que alcalde o gobierno regional que ingrese continúe con la aposta. Claro que sí, ¿no? Sería una estrategia magnífica, ¿no? Sería una estrategia que tiene que superar o trascender, ¿no?, la gestión de determinada autoridad. Señor Pantoja, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero por favor, lo quiero comprometer a que nos vuelva a visitar porque ese es un tema sumamente importante del cual el televidente, la población y sobre todo la autoridad tiene que prestar mucha atención y también importante que ya nos dé y nos vaya contando cómo va el desarrollo justamente de esas conversaciones que se van a asociar a partir de febrero. Así que, señor Pantoja, lo comprometo a que nos vuelva a visitar porque en A Toda Máquina Perú queremos ver cómo es que se está trabajando, ¿no?, de los diversos sectores para ver que se está garantizando y cautelando, pues, la calidad de vida de los peruanos. Claro, muy amable. Estaremos pendientes de la invitación. No, atentos en lo que entonces se está trabajando el ANA. Muchas gracias, señor Pantoja. Además, estaba conversando con Gastón Pantoja, especialista del tema de la Autoridad Nacional del Agua.